Gracias, así es. Muy buenas tardes. La denuncia la hace el propio presidente del Colegio Médico Dominicano, quien dijo que los médicos están trabajando con temor en estos hospitales. Esto es una situación preocupante, esto es un relajo. Explicó que esta carencia de materiales de bioseguridad para el personal de los hospitales ha sido comunicada a las autoridades de salud sin obtener respuesta. La comunidad médica, naturalmente la comunidad médica tiene temor, porque quiénes son los que están dando la cara, quiénes son los que están en la línea de fuego. Dice que pese a la situación ha instruido a los profesionales de la salud para que no abandonen los centros asistenciales. Si no, nosotros vamos a mantener los médicos en los hospitales independientemente de las limitaciones. Ahora vamos a seguir presionando. Waldo Ariel Suero consideró que el virus se está haciendo más comunitario y llamó al gobierno a declarar una cuarentena. Se vive un cabra mismo en Italia y en España, en una situación caótica. Y nosotros no podemos esperar llegar ahí. De ahí la importancia que le hemos dicho al presidente de la República, con respeto porque felicitamos sus medidas, no hemos dicho que las medidas fueron malas, las felicitamos. Pero entendemos que debe de llevar a la población a un estado de cuarentena. Aconsejó al gobierno convocar al Consejo Nacional de la Seguridad Social para abordar el tema de la cobertura. Quedarán las ARS a las pruebas del coronavirus. Waldo Ariel Suero dijo que la cuarentena es la única garantía que tiene el gobierno de poder detener la propagación de este virus. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio. Gracias, Margaret, por tu reporte en directo desde la sede del Colegio Médico Dominicano. Gracias. Gracias.